chavos para continuar la parte que ya habíamos hecho del cross bueno si recuerdan aquí tenemos un botón azulito el problema es de que la aplicación de color va directamente al componente y no al contenedor entonces por eso que no me estaba apareciendo bueno ahora recuerdan que teníamos un form en en home entonces vamos a enviar hacia hacia ese lado nuestro form este es otro parece que es así y pues tiene que enviarnos hacia acá trabajando de ese lado ya no se va a llamar como tal se va a llamar no, no, no y además vamos a agregar la imagen vamos a poner la form bueno así lo dejamos por el momento home 10, recuerda que nos enviaba hacia otro lado aquí lo que tenemos que hacer es pasarle los datos y vamos a ponerle new data la función va a ser y los datos van a ser los datos que obtenemos del form y aquí vamos a ponerle new data ok, vamos a ver que nos llega con son bueno, entramos, nombre, imagen, descripción nos llega la función con estos datos ok, aquí creo que había agregado vamos a quitar todo así como estaba lo tenemos entonces vamos a verificar que esto funcione bien pues tiene que enviar un error aquí para ver que está entrando ok, nos dice que no llega nada la función que vamos a hacer es new menu new ¿ Lotus? o o o o o o o ok, ya nos llega para allá, vamos a verificar que sea cierto ok, nos llega, ahora lo que tenemos que hacer es crear un nuevo campo que se llama imagen aquí en estructura después de barchar de 500, voy a poner 500, pueden ponerle que ustedes gusten pero le pongo 500, puede ser nulo o puede ser no nulo, puede ser nulo y lo pongo de 500 porque luego hay imágenes que se pueden sacar de internet que tienen muy largas, aunque por default le podría poner este, vamos a poner este por default, si no tiene nada, imagen, vamos a cambiar, voy a dar phone, ok, entonces ahora si continuamos con esto, ya llega de que lado, o sea, estamos aquí, tenemos que crear nuestro query, que sería insertar algo así como esto, insertar, y nos va a dar esta forma, insert, menú, id no lo tenemos, está auto incrementable, imagen sí, nombre sí, descripción, si los valores serían entonces, datos, 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 números, cosmos, no tenemos queThr, no tenemos, anybody se puede utilizar, nos lleva datasets, no tenemos, no tenemos, nos seguimos, vamos a ver, no tenemos, nos suchen, entonces tenemos un análisis queENS, ok, y luego vamos a ver, vaya, s Stefan, tengo algún, se te impacta, ¿le gåmos con respecto a través, y es imagen y luego terminamos con aquí va a ser datos y descripción verificamos que si nos llega .com, imprime revisamos bueno, aquí ya no está en un error me imagino que es en el imprime ok, imprime así, tengo dos veces por eso está haciendo eso ok, nombre nombre, imagen, descripción imagen, nombre, nombre, imagen ok, este correo ya debe funcionar hay que crear una nueva función porque el otro le puse eject pero este hace un recorrido con y entonces vamos a crear un eject 2 podemos poner insert upgrade o algo por demás ahora le voy a poner uno directo de hecho le podría cambiar el nombre pero le voy a poner donde está después se explica por qué datos tampoco bueno tenemos la conexión después etc aquí prácticamente le damos db query query sin sí vamos a ponerle consulta si la consulta funciona si existe vamos a mandar no 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 ahora vamos a ver creo que se agregaron o no si se está agregando pero no me está devolviendo nada o sea dale un mensaje entonces ah un error mensaje a ver a ver si la consulta existe entonces que nos mande el mensaje estaba al revés si no el mensaje va a ser algo pero y aquí podemos ponerle el primer el mensaje podremos un retorno pero yo creo que hasta que aparezca con un mayesco bueno entonces cuando regrese este vamos a decirle a nuestro si regresas si si voy con no solo no 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 vamos a hacerlo si ya hicieron pronto que salieron ahora ahí está está tardando en la petición ahí podemos agregarle un este un vamos a hacer un bis nav control oh y ya nos retornó Pero hay que enviarle un alert, vamos a verlo aquí, buscamos alert, y ya le decimos un basic alert, ok, aquí está. Aquí nos metemos. Vamos a hacer su título, entonces desde aquí la podemos mandar, y acá está que es .show. Ok, navideña, la imagen vamos a ponerla de este menú navideño. Vamos a ponerla de comida, navideña, este se ve bien. Comida para navidad. Ok, en agregado, lo vamos aquí, y vamos a borrar todos estos. ¿Qué creen? Hice algo mal. Lo tengo al revés. Bueno, hay que componerlo nada más. Home, datos, imagen, este es nombre. Nombre, imagen, descripción. Eso lo está metiendo aquí, está mal. Porque esta imagen primero. El nombre. Bueno, este ya nada más se compone, lo que voy a hacer aquí es afectarlo directamente. Este lo pongo aquí, y este lo pongo aquí. Y así ya no tenemos problema. Y ya nada más para terminar hay que agregar la imagen porque... No está, entonces nos vamos a... ¿Dónde lo tenía? Aquí está. En listas. Ahí está. Aquí lo ponemos. Va al inicio de cada impresión en menús. Después de este. Ponemos aquí. 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 El in. Imagen. Si es imagen. Imagen. Bueno, aquí ya me está dando un error de la imagen. O sea, no la alcanza a recibir. Podemos encontrar otra imagen cualquiera. Comida navideña. A ver, copiar la imagen del link. A ver si no sale tan mal. No, yo creo que era porque estaba navideña. Bueno, es igual. Sigue dando error. Este no lo ha actualizado. Porque de hecho ya está actualizado. Se me encuentran. O sea, no lo está actualizando. Se queda con la imagen anterior. No, de hecho. Me equivoqué. Aquí es. No. 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 No suele pasar. No. 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 Después continuamos con el editar y eliminar. Que ya es más simple. Solamente se llama un id. Se crea la función. y aquí lo eliminamos